de la semana en la cuna de la humanidad. La Organización Mundial de la Salud aseguró que no permitirá que la vacuna contra el COVID-19 sea testeada en África. Esto después de que declaraciones de dos médicos europeos al respecto desataran una fuerte polémica a nivel internacional. Tenemos análisis desde Ginebra, Suiza. Jóvenes innovadores senegaleses están trabajando en la producción de respiradores de manera masiva. Este invento representaría la oportunidad de atender de mejor manera a los enfermos de coronavirus. Y hay incertidumbre en Camerún por la inusitada ausencia del presidente Paul Villa. El mandatario no aparece en público hace varias semanas y en el país no se están tomando medidas para contener la pandemia. Iniciamos entonces con la información aquí en África siete días y empezamos hablando de una polémica que sacudió al continente y la diáspora cuando científicos europeos plantearon la posibilidad de probar la vacuna contra el COVID-19 en el continente africano. El presidente de la Organización Mundial de la Salud respondió asegurando que la entidad no permitirá dichos testeos ni en África ni en ningún otro territorio. Acerca del tema de las vacunas hubo unos comentarios la semana pasada de un par de científicos que dijeron que el campo de prueba para las nuevas vacunas sería África. Para ser honesto estaba horrorizado y pienso que en este tiempo en que se necesita más solidaridad de este tipo de propuestas racistas no ayudan, al contrario va en contra de la solidaridad. África no puede ser y no será un campo de pruebas para ninguna vacuna. Seguiremos todas las reglas para probar cualquier vacuna o tratamiento en todo el mundo usando exactamente la misma regla. Ya sea Europa, África o donde sea. Usaremos el mismo protocolo y si es necesario probarlo en otro lugar se tratará a todos los humanos por igual. Y todo rezago de una mentalidad colonialista tiene que parar. No vamos a permitir que esto ocurra. Fue una desgracia y una vergüenza escuchar esto en pleno siglo XXI de parte de los científicos. Condenamos esto en los términos más fuertes posibles. Les aseguro que esto no va a pasar en África ni en otro lugar. Pues africanos y afrodescendientes en todo el mundo se pronunciaron en contra de los testeos de vacunas y medicamentos en el continente africano. Desde grandes figuras del deporte hasta profesionales en todas las áreas pidieron respeto por la vida y el territorio de la cuna de la humanidad. Una de las voces que le dio la vuelta al mundo en esta polémica fue la de la abogada ecuatorguineana Nana A Quiene, quien habló con Fras24 desde Ginebra, Suiza. La opinión, el comentario que hicieron estos dos médicos o científicos fue totalmente desafortunada. Me parece que da lugar a que se siga fomentando la mentalidad colonialista, que como dijo el director de la Organización Mundial de la Salud, es algo que tiene que parar, tiene que parar. Y yo creo que este tipo de test, en el caso de que no se respeten los protocolos que establece la legislación internacional, que en este caso es la declaración de Helsinki, no tienen lugar en pleno siglo XXI. Muchos de los países africanos tienen unos sistemas sanitarios muy precarios, muy poco desarrollados en comparación con Occidente. Y la historia nos ha enseñado que cuando se han hecho hay test, ya sea de vacuna, ya sea de medicamentos, se han hecho en un contexto donde no se ha respetado en absoluto la legislación. Y hay que proteger a nuestras poblaciones de este tipo de prácticas. Porque en caso de que se respeten todos los protocolos, todo el mundo es favorable, pero el problema es cómo se suele nacer en África y la vulnerabilidad que tiene la población al respecto. Para los ciudadanos, para la población, el mensaje es claro. Y es un proverbio que dice, personas pequeñas en lugares pequeños, haciendo cosas pequeñas, pueden cambiar el mundo. Eso para la población, para nosotros, los de a pie. Y para los gobiernos, ya sean africanos o internacionales, es decir, occidentales, la mentalidad tiene que cambiar. Y los cambios llegan irradiando de dentro para afuera, pero también comportándose de fuera hacia adentro. Es decir, que ni los dirigentes africanos tienen que permitir que estas prácticas se sigan llevando a cabo, ni tampoco los dirigentes internacionales tienen que hacer tratados internacionales que luego, en un continente como es África, no quieren respetar. Entonces, las reglas del juego tienen que ser equitativas, para todos e iguales, y se han de cumplir. Los mismos protocolos que se llevan a cabo en Alemania se tienen que respetar en Uganda. Para eso está la declaración de Helsinki. Y la ética médica tiene que primar siempre. Y esto es lo que hay que procurar que se dé más en África. Ética médica. Pues seguimos hablando del COVID-19, pero vamos ahora a Senegal, donde un equipo de seis científicos están trabajando en el desarrollo de un prototipo de respirador que puede construir localmente y con impresoras 3D. Si es exitoso, aseguran que podría producir hasta 50 respiradores por semana, lo que mejoraría la situación de los hospitales del país. Desde el inicio de la pandemia del COVID-19, estos investigadores senegaleses han estado trabajando contrarreloj para desarrollar respiradores fabricados localmente. Un prototipo que se puede construir casi por completo con una impresora 3D. Hacemos algunas partes nosotros mismos, las diseñamos y las imprimimos. Aquí hay una impresora haciendo una parte que se usará en el dispositivo. Para pacientes con síntomas agudos del COVID-19, tener acceso a un respirador puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte. Pero la producción de estas máquinas es complicada y costosa e incluso países como Francia o Estados Unidos están enfrentando una escasez generalizada. Senegal tiene un estimado de 80 respiradores en funcionamiento en todo el país, lejos de ser suficiente para lidiar con una potencial epidemia nacional. Estos investigadores aseguran que, aunque su prototipo es menos eficiente y sostenible que las máquinas hospitalarias, su producción sólo cuesta alrededor de 70 dólares. Los respiradores de los hospitales son muy caros, es cierto, pero vienen con una cierta facilidad de uso y están diseñados para tener una vida útil más larga. Estamos intentando acercarnos lo máximo posible a esos respiradores, pero no podemos esperar que el producto final sea el mismo. Luego de los ajustes e inspecciones finales, el prototipo tendrá que ser revisado por las autoridades de salud del país. Si es aprobado, estos científicos estiman que podrían producir hasta 50 por semana. El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, hizo un llamado a la comunidad internacional para brindar apoyo a la República Democrática del Congo en la lucha contra el coronavirus, citando que en esta nación de África Central vienen trabajando también en la contención de otras epidemias como el ébola, el cólera, la malaria y el sarampión. Desde principios de 2019, una epidemia de sarampión, la peor del mundo, ha matado a más de 5.300 menores de cinco años. Además, se registra un total de 31.000 casos de cólera y alrededor de 16,5 millones de casos de malaria con 17.000 muertes. Ahora los casos de COVID-19 aumentan rápidamente. Y en cambio, mientras el número de casos de contagio por coronavirus está en aumento, el presidente Paul Villa se mantiene totalmente ausente desde hace casi un mes. No ha emitido pronunciamiento ni se ha visto en público en varias semanas. Algunos políticos tratan de tomar medidas ante la crisis sanitaria, pero el gobierno no permite ningún tipo de acción. El presidente de Camerún, Paul Villa, es uno de los pocos jefes de Estado que aún no ha hecho un discurso público desde que el coronavirus fue declarado una pandemia en el mes de marzo. Eso se dice en las calles de Yaoundé, la capital. Camerún es el segundo país más afectado por COVID-19 en África subsahariana. El uso de máscaras de protección es ahora obligatorio. En el transporte público. Según las autoridades, la respuesta al virus está siendo dirigida por el Palacio Presidencial, siguiendo las instrucciones del presidente de 87 años, cuya última salida en público fue hace un mes y su último discurso a la nación el pasado 11 de febrero. Ante la propagación del virus en la capital, el líder de la oposición está en aislamiento en su casa. En los últimos 15 días, Maurice Camtot ha pedido a Paul Villa que aparezca, pero sus llamados han sido en vano. Cuando el país está en peligro, cuando existe un peligro grave como la pandemia COVID-19, se espera que el comandante en jefe esté al mando. Camtot lanzó una recaudación de fondos humanitaria para combatir la propagación del virus, pero el llamado a donaciones fue inmediatamente declarado ilegal por el gobierno. Las tensiones políticas tienen como telón de fondo la actual crisis de salud y la sucesión de un presidente que ha reinado durante 38 años en Camerún. Las escuelas de muchos países de África se han visto obligadas a cerrar debido a la pandemia de COVID-19. Varias de estas naciones han optado por transmitir las clases por televisión para que los estudiantes puedan continuar con sus programas académicos. El aula está vacía, pero este profesor de filosofía sigue enseñando la lección. La clase se graba y se emitirá en uno de los canales de televisión de Burkina Faso. Como muchas otras naciones del continente, las autoridades del país han cerrado las escuelas debido al coronavirus. Los vídeos ayudan a los estudiantes a repasar. Con esta clase podemos volver al mundo de la filosofía y tratar de familiarizarnos con conceptos filosóficos. Mantiene un vínculo, nos permite olvidar la psicosis de esta enfermedad que ha obligado al mundo a confinarse. Este estudiante de secundaria está escuchando atentamente la lección, pero espera volver a la escuela lo antes posible. Espero que pronto las condiciones de salud mejoren y tal vez podamos reanudar las clases para poder continuar y terminar el año. En Camerún, las clases se transmiten por la televisión nacional. Espero que tengas un papel y un bolígrafo contigo. Muchos países africanos han iniciado este sistema en los últimos días. Entre ellos está Costa de Marfil, Kenia, Libia, Marruecos y Senegal. Y finalizamos con música del cantante y político ugandés Bobby Wine, quien le hace una campaña para prevenir y combatir el coronavirus. Con su letra se espera persuadir a los connacionales de su país de lavarse las manos, usar tapabocas y quedarse en casa. Escúchenos. ¡Gracias! 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 Y con música de Bobby Wine finalizamos este capítulo de África Siete Días. Recuerden que pueden visitar nuestra página web franz24.com para más información. Y también recuerden, quédense en casa. Esto es Franz 24.